Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Hola, hoy en noticias de moda y belleza tenemos de F.com Amazon lanza su primera línea para el cuidado de la piel. La plataforma de e-commerce Amazon amplía su línea de negocio en la belleza con el lanzamiento de su primera línea para el cuidado de la piel, Belay. Nuestro objetivo es ayudar a los clientes a invertir menos tiempo y dinero en la búsqueda de las soluciones adecuadas para el cuidado de la piel. Afirma en un comunicado Natalie Ormazabal, responsable de belleza en Amazon.es y Amazon.it. La línea, compuesta por 19 productos, ofrece desde una crema facial para pieles ultrasensibles a un serum de vitamina, además de otras cremas de acción detoxificante. De mariclair.perfil.com, 5 pasos para una rutina de belleza amigable con el medio ambiente. Las marcas de cosmética vegana plantean una alternativa a las firmas tradicionales de cosmética que tienen un impacto muy negativo en el planeta, en especial en los animales. En un titular de PrensaLibre.com, la belleza de la imperfección. Es muy difícil ser mujer en un mundo marcado por los estereotipos. De hecho, tener canas, arrugas, flacidez y grasa abdominal para una mujer es casi el final de su belleza. El hombre es aceptado tal como es, mientras el género femenino es presionado socialmente por mantenerse dentro de altos estándares de perfección para sentirse aceptadas. El ideal de belleza de hoy en día sobrepasa es la lógica de la naturaleza misma. Está representado por un rostro bello sin ninguna imperfección, arrugas sin manchas, sin importar si tienes 15 o 60 años. Aunque lucir bien es importante, si esto se convierte en una obsesión y en el centro de la vida de una mujer, entonces sí hay un serio problema. Tal vez no tenga un cuerpo perfecto porque ha dado a luz a sus hijos o simplemente tiene libras de más con canas y arrugas propias de su edad física, pero que también revelan su madurez a través del sufrimiento de la vida. Pasamos a Telva.com, el maquillaje de euforia que sobrevivirá a Halloween y querrá llevar en tu día a día. Sombras, purpurina, eyeliner, neón. Analizamos el maquillaje de la serie que ha creado tendencia con su creadora Doniela Davi. Si has visto la serie Euforia, seguro que el maquillaje de sus protagonistas te ha llamado la atención. Las lágrimas glitter deslizándose por sus mejillas, Los cristales sobre los párpados o los trazos en colores neón en la mirada han marcado un antes y un después. Su creadora, la maquilladora Doniela Davi, ha convertido en tendencia para la calle y el día a día lo que antes solo veíamos en las pasarelas. Una especie de liberación del maquillaje que la generación Z ha convertido en lema. Leemos de innaturale.com, mascarilla facial con cúrcuma orgánica, la nueva tendencia de belleza. La mascarilla facial de cúrcuma orgánica es la auténtica novedad de las tendencias de belleza. Una práctica antigua con excelentes beneficios, ahora redescubierta en el sector de la cosmética. Hay una nueva tendencia que literalmente está volviendo loco a todo el mundo, la máscara facial de cúrcuma orgánica. Fácil de hacer en casa y con muchas propiedades como suele ocurrir. Es el fruto de antiguas costumbres que desde hace ya mucho tiempo aplican esta sustancia al rostro. Pasamos a mundo.sputniknews.com con la noticia una visión moderna de los motivos tradicionales. Así es la semana de la moda en Nigeria. Además de los desfiles de moda, Lagos Fashion Week también acoge numerosos eventos destinados a fortalecer y desarrollar la industria de la moda, el intercambio de información y el desarrollo de la cooperación internacional. Sputnik presenta las fotos de la semana de la moda Lagos Fashion Week 2019 que tuvo lugar en la ciudad más grande de Nigeria entre el 23 y el 27 de octubre. Leemos de businessinsider.es. El CEO de H&M dice que el activismo climático promueve que la gente deje de consumir, lo que supone una gran amenaza para la industria de la moda. La creciente tendencia a comprar de forma sostenible está generando un cambio en el mundo de la moda y el líder del gigante H&M apuntó que este cambio supone una amenaza social. En una entrevista dijo a Bloomberg que estaba preocupado por las protestas que promueven que los consumidores dejen de hacer cosas, dejen de consumir y dejen de volar. Sí, esto puede conllevar un pequeño impacto medioambiental, pero tendrá consecuencias sociales terribles, dijo el CEO de H&M en su entrevista. De DiarioInformacion.com, los disfraces de moda con los que triunfar este Halloween 2019. Halloween ya está aquí. Este jueves, como hace años ya en España, celebraremos por todo lo alto la noche más terrorífica del año. Si eres de los que ha dejado el disfraz para Última Hora, descubre cuáles son los disfraces de moda con los que triunfar este Halloween. Por un lado tenemos al Joker, también Maléfica, el personaje del Rey de la Noche, el payaso de It. Pasamos a lasdosoorillas.co, la moda, el ser y la libertad. Antes de la masacre del 9 de abril de 1948, llamado Bogotazo, cuyo recuerdo se encuentra en los columbarios del cementerio central de la capital, la gente vestía el traje negro, camisa blanca y sombrero. A partir de los años 50, dicha forma de vestir comenzó a desaparecer para dar lugar a los colores. La moda hizo presencia en el siglo XVIII. María Antonieta, la reina francesa que terminó en la guillotina, suele tenerse como referente de moda. Desde entonces, el deseo de cambio, de lo nuevo, del valor del ser humano, se dibuja con la tendencia por la novedad. La moda, como el conjunto de comportamientos que expresan valores, se rige por la imitación y diferenciación. Por una parte, se busca la distinción del individuo sobre el grupo, de otra parte, la adaptación del grupo social al que se pertenece. En los inicios de la moda, como un proceso continuo de cambio, se limitaba a las clases altas. Los grupos subordinados andaban a la casa de identificarse con la élite, mas esa predilección sufre variantes y en la actualidad la tendencia es la imitación horizontal que no está ligada a los grupos aristocráticos. De Espresso.ec, moda sostenible se presentó en el Eco Fashion Show. Un despliegue de 150 modelos de diferentes edades fue lo que se vio en la pasarela del Eco Fashion Show, el evento de moda en el que se dio un mensaje de cuidado al medio ambiente en Quito, Ecuador. Las instalaciones del hotel Best Western Quito sirvieron para mostrar al público y a invitados especiales diseños de diferentes prendas, desde ropa para niños hasta trajes de baño hecho con materiales amigables con la naturaleza. Tenemos de marketingdirecto.com ocho claves de la logística para el sector de la moda. El sector de la moda es uno de los más relevantes en la actualidad y tras la crisis ha sufrido uno de sus momentos de más complejidad. Desde la crisis el sector ha caído en picado y aunque se ha recuperado en gran parte todavía no es lo que era. En concreto, en España hemos dado la espalda a este sector a favor de otros como el ocio. Este cambio en los hábitos de consumo, la demografía o la falta de adaptación al sector textil de los nuevos tiempos ponen cada vez más obstáculos a los profesionales de este ámbito. De laopinion.com.co, Yatra, ahora diseñador de moda. De la mano de la empresa Toto, el cantante colombiano sacó su colección de maletines, ropas y accesorios. De moda.com.com, la moda se prepara para una blanca navidad. El gasto subirá un 5% en Estados Unidos. La generación Z y los seniors son los segmentos de población que más gastos realizarán. Según el informe 2019 Retail Holiday Survey elaborado por la consultora JLR. Pasamos a un grupo de noticias de fashionnetwork.com. Inexmoda confirma las fechas de la próxima edición de Colombia Tex en 2020. Inexmoda confirmó esta semana la fecha oficial de la próxima edición de Colombia Tex de las Américas. La feria textil más grande del país tendrá lugar del 21 al 23 de enero de 2020 en el recinto Feria de Plaza Mayor en la ciudad de Medellín. Por otro lado, Richemont se alía con Albert Elbaz. Albert Elbaz se une con el grupo Richemont. El diseñador, cuyo regreso desde su salida de Lantvin era muy esperado, y el gigante suizo de lujo, anunciaron el viernes 25 de octubre la creación de una empresa conjunta llamada AZ Fashion. De la misma página, Amazon sufre un revés al no cumplir sus expectativas tras una fuerte inversión. Los resultados presentados este jueves por el gigante del comercio electrónico Amazon no han convencido a los inversores, después de informarse que, por primera vez en dos años, los beneficios trimestrales de la compañía se han reducido. También tenemos Expo Textil, inaugura su 13ª edición en Lima y le abre las puertas a la tecnología. La Feria de Insumos, Maquinaria, Textil y Moda más importante de Perú abrió las puertas de su 13ª edición en el Centro de Exposiciones del Yoki Plaza en Lima este 24 de octubre. El evento, con duración de cuatro días, se centrará en los adelantos tecnológicos para la moda, la maquinaria y la aceleración de los procesos, manteniendo la calidad y la esencia. En otra noticia, la generación Z apuesta por lo auténtico, lejos de las lentejuelas y estrellas. Adiós al marketing experimental, famosos e influencers. Con la generación Z, la industria del lujo tendrá que centrarse en sus productos y en las tiendas, creando un verdadero vínculo emocional con el cliente. Estos son los resultados que se desprenden de un estudio realizado por la consultora Bain & Company, presentado el martes en Milán en la conferencia MFGS Milano Fashion Global Summit 2019. En otro titular, Cristina Fontana, directora de Moda y Lujo de Alibaba en Europa, explica cómo conquistar a los clientes chinos. Pocas personas tienen más autoridad para explicar la forma en que las marcas de moda, lujo y belleza pueden conquistar a los consumidores chinos, que Cristina Fontana, directora de Moda y Lujo en Europa de Alibaba, la mayor compañía de e-commerce del mundo. Continuamos con Fashionnetwork.com. El Cyber Monday Argentina 2019 contará con la participación de más de 550 empresas. 11 días de que inicie en Argentina la edición 2019 del Cyber Monday, el portal oficial de la iniciativa comercial llevada a cabo por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, confirma que serán más de 550 las empresas participantes este año, de las cuales 113 se suman al evento por primera vez. De la misma web, Luxótica renueva su licencia de gafas con Chanel. Chanel y el grupo Luxótica han anunciado la temprana renovación de su licencia exclusiva para el desarrollo, producción y distribución en el mundo de las gafas de sol y de medida de la firma de lujo francés. También tenemos la crisis textil boliviana se extiende y afecta a los artesanos y comunidades de tejedores. La industria textil en Bolivia sigue con sus indicadores de producción a la baja, la tendencia que completa cuatro años consecutivos ha afectado incluso a la artesanía textil nacional. Según cifras oficiales de las asociaciones de artesanos, la venta de prendas tejidas a mano con lanas de alpaca y vicuña mermaron en un 91% en los últimos 15 años. En otra noticia, L'Oreal se une al fondo Catai Innovation para invertir en las startups en China. El grupo L'Oreal acaba de anunciar su participación financiera en el fondo de inversión Catai Innovation operado por Catai Capital. Gracias a esta inyección de capital, el gigante francés de cosméticos planea invertir en startups innovadoras en China dedicadas al campo de la belleza. De la misma página, Gushi escoge a Estados Unidos para su desfile crucero 2021. La firma italiana Gushi presentará su colección crucero 2021 en Estados Unidos. Según ha confirmado Fashion Network.com, el show se celebrará el 18 de mayo en un lugar que aún se mantiene en secreto. Y en una última noticia de Fashion Network y del día, el legado de los diseñadores japoneses le come terreno al clasicismo de París. Los diseñadores japoneses llegaron a finales de los años 70 a la pasarela parisina, provocando una revolución que ha dejado una huella recuperada hoy por los jóvenes creadores de la moda más transgresora y conceptual. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.